Reón al cuñado de Pampita, ¿no? Sí, a Francisco García Moritán, que esta madrugada conduciendo una Jeep Renegade por Avenida Puerreroa al 2500, lo frenan, hasta ahí todo bien. Empieza el problema cuando uno de los agentes de tránsito llama al 911 porque se puso pesado el ambiente. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Ahí va. A ver. Porque primero tenía una licencia, cuando le piden la licencia de conducir, trucha. Ah, era trucha al final, no vencida. Apócrifo. Ah, viste. Apócrifo. Vos me legaste como... No, no, es que habían dicho vencida primero. Apócrifo. Después estaba borracho. Borracho. 0,89. Borracho. No sé, está un poquito borracho. Está borracho. Está borracho. Y después empezó cuando se dieron cuenta, se dio cuenta que le iban a sacar el auto y demás, empezó a insultarlos, que vos te vas a quedar sin trabajo. Ah, ¿sí? ¿Los amenazó? Sí, mirá, te voy a leer textual cuáles fueron las frases según dijeron las personas presentes. A una chica, sos una mocosa con un trabajo raro, andate a la con de tu madre, son unos negros de mierda, se van a quedar sin laburo, los voy a dejar sin trabajo, no sabes quién soy, son unos pelotudos inútiles. Entonces, firma, el señor es el hermano del marido de Pampita. No, es el cuñado de Pampita. Sí, sí. Es el cuñado de Pampita. ¡Los pituguitos de Recoleta! 12 del mediodía, dale.